El último día viernes, la escuela de boxeo Cosentino, que nuclea a distintos deportistas del orden local y que tiene como máximo referente al señor Claudio Rojas, estuvieron recibiendo un subsidio de parte del Frente Mercedino, también del diputado provincial Alberto España. Ayer estuvieron las cámaras de Mercedes Noticias, compartimos la palabra del doctor Juan Ignacio Tarrós, del propio Alberto España y, por supuesto, de Claudio Rojas. Venimos a materializar unas gestiones que realizamos con el diputado provincial Alberto España, que consiste en un subsidio, tanto para la escuela de boxeo de Mercedes, a cargo de Claudio Rojas, como de un boxeador profesional, como el Jacaré Sequeira. Y para nosotros es importante lograr este pequeño aporte económico, en primer lugar, para quien dirige una escuela de deportes, para quien dirige la escuela de boxeo de Mercedes, que viene creciendo, que viene realizando desde hace muchos años un trabajo muy importante por el deporte y por el boxeo de Mercedes, más de 15 años. Y bueno, que de esa escuela haya surgido, como otros tantos, un boxeador que hoy es profesional, que es el Jacaré, que, bueno, todo Mercedes lo conoce, que también es un padre de familia y un trabajador, y que necesita, como deportista profesional que es, de un apoyo económico. Bueno, hoy vamos a hacer la entrega de un pequeño aporte económico, logrado, como decía antes, con la gestión del diputado provincial. Decirles que, para nosotros, para el Frente Mercedino, el deporte en general, pero también el boxeo, porque el boxeo permite integrar, permite generar una disciplina, es un deporte muy noble. Consideramos que es muy importante que se practique y que se desarrolle en la ciudad. Esto no va a ser el final, sino que va a ser también una continuidad de trabajo que nosotros vinimos haciendo con la Escuela de Boxeo y queremos seguir profundizando. Así que, bueno, le cedo la palabra al diputado, que fue el que logró conseguir este subsidio. Bueno, saludarlos a todos, y en particular a Roja y a Sequeira, a estos compañeros. Y, realmente, yo voy a ser muy breve porque me gustaría que hablara el profesor Grandoni, que fue un poco el motor en hace tiempo, hablando muy bien de la tarea que realizan ustedes en la escuela, en el deportivo. Y, lógicamente, al ver el trabajo, el relato que nos han hecho respecto a la inclusión de los jóvenes, que es el trabajo, el deporte, desde el frente creemos que tenemos la firme convicción y el compromiso de que, evidentemente, es el camino que emprendimos el camino correcto. Creemos que el deporte, ya lo decía Perón en su momento, allá por el 40, que era la base de la conexión con la familia y la escuela, la conexión con el Estado, y era el pilar fundamental justamente para el trabajo, la salud, la igualdad, la equidad e inclusión social. Evidentemente, el Gobierno Nacional, realmente, antes de venir, estaba leyendo un poco una estadística y lo que me asombró, que realmente no lo tenía claro, no es que no lo tenía claro, no lo tenía cuantificado. Desde el año 2003 a la fecha, ha tenido la Secretaría de Deportes un incremento cercano al 1.200%. No tiene antecedentes, esto habla claramente de la visión de este Gobierno, la visión de Néstor Quino, la visión de Cristina, y no es casual, y ya quiero introducirme brevemente en lo político, no es casual que la semana pasada estuvimos hablando justamente también lo que ha realizado este Gobierno, en términos habitacionales, cuando se entregó una pequeña ayuda a los vecinos que tuvieron una dificultad con la inundación, y hace dos semanas atrás hablamos de la educación, lo cual también mencionamos, no solamente que tiene un récord, no un récord, en la educación. Yo venía pensando cuando venía caminando para acá, pensaba hablar de deporte, pero realmente uno en todo esto tiene una visión política, y lo vive diariamente, y ve la injusticia. Lo que yo estoy revelando son datos, no es un relato personal, sino son datos concretos, tangibles, y realmente los momentos que estamos viviendo son momentos que uno ve una crítica muy sesgada, una crítica con mucho odio, de parte de sectores concentrados de la sociedad, con intereses mezquinos, y que la gente no hace un profundo análisis de lo que está pasando. Me parece que hay mucha gente que necesita que esto se sepa, y me parece que hay una responsabilidad y un relato, una historia, y que hay responsabilidad de todos los militantes, el hecho de defender al proyecto nacional. Me parece que estamos en un momento histórico, político, y creo que necesitamos de la voluntad política de todos nosotros, del convencimiento diario, en cada lugar de trabajo, ustedes en su escuela, cada uno en su ámbito, en su barrio, en su territorio, y no quería dejar de decir esto porque es lo que siento conjuntamente al ver la profunda crítica y la estigmatización de los medios con respecto a los jóvenes. Así que bueno, agradecerles, la verdad que nos da un compromiso al frente, y nos da mucha fuerza para redoblar el esfuerzo, para que RACER realmente tenga mejor deporte, más equidad, y una sociedad mucho más equitativa y con igualdad de oportunidades. Está hoy aquí, y la gente obviamente nos está aportando algo muy importante para la escuela, más allá de lo que venga sobre demás, me refiero al apoyo incondicional de mucha gente aquí, y la gente se ha acercado a nosotros hace un tiempo, y ha tenido en mano un proyecto que tiene en la escuela hace mucho tiempo, que debo mencionarlo, ese mismo proyecto que tuvo en mano Juani, lo tuvo también la otra gente, llamémosle Intendente de Malo, como Tora Castro, la Presidenta en su momento, ha llegado. Sí, vemos que hubo eco, hubo eco incondicional, porque aquí no hubo un condicionamiento hace esto, hace aquello. Vino y bueno, nos ha tomado de sorpresa gratamente sorprendidos, porque nosotros confiamos en la gente, confiamos de siempre en la gente, aportamos lo que sabemos y lo que podemos, humildemente. Y aquí nos llena de satisfacción y de orgullo saber que hay gente que realmente le interesa la parte social en todos sus aspectos, no solamente un deporte de límite. Un deporte como es nuestra disciplina, que estuvo caracterizado siempre por ser gente muy humilde, que también tiene un gran poder de inclusión social, esta disciplina. También me va un poco referente, o tomo la palabra que en su momento dijo Valdo Príncipe, un gran conocedor de todo esto, allí cuando hace más o menos cuatro años atrás nos visitó en el humilde galpón de la Trocha, donde no hubo otras autoridades presentes. Él vino, dio una charla, dio una clínica de boxeo, y justamente mencionaba esto, el poder de inclusión social que tiene esta disciplina. Dice, según él, es una de las que mayor tiene, por no decir, la única. Bueno, eso también nos ha motivado a seguir trabajando. Debo recordar también que nuestra escuela tiene 15 años, un agosto de 15 años, interrumpida hasta hoy sin ningún aporte, más que lo que, obviamente, se podía conseguir con el trabajo de la gente allí y demás. Así que, ¿qué más puedo decir? Estoy muy contento, muy feliz de ver gente que está apoyando realmente al deporte, en todos sus aspectos en general, y que se ha fijado en esta humilde disciplina, y dice, bueno, hay, se puede seguir trabajando. A partir de esto, o de otras disciplinas, o de todas las disciplinas, se puede aportar mucho a la sociedad. Los jóvenes están ávidos de tener algo, otra opción. No solamente la discriminación en sí, pero hacen esto, en la que es lo que es la droga, acerquémonos a los jóvenes, y a ver que vamos a apartar mucha gente de lo que son las adicciones malas, y hacemos buenas adicciones. Nosotros tenemos por ahí algo que hicimos hace un tiempo atrás, en práctica, decía, que la bolsita no te pegue, vení y pegale a la bolsa. Y con eso nos hemos acercado a muchos jóvenes, y tenemos la suerte, y lo único que sí hoy, hay muchos de esos jóvenes que lo han tomado así, y les ha hecho bien. No sé si sacaremos campeones del mundo. Nosotros no apuntamos a que el campeón del mundo, en el camino van quedando muchas cosas. Lo importante es que lleguen a enfocarse para ser campeones de la vida.